Siempre andamos por acá, por las orillitas de Los Ángeles, el puro corazón de Los Ángeles. Hoy vamos para acá, vamos caminando para la placita Olvera. Y pues los invito nuevamente acá con Castillo Surfer en este video que vamos a pasar por ahí por la placita Olvera. Ahorita andamos por la calle Main y Aliso Street. Esto es lo que hay alrededor. Aquí a mis espaldas, ahí está pasando el Freeway 110 que te lleva, perdón, el 101 que te lleva para Hollywood. Que va para, así como mis espaldas, ahí está Hollywood. Y pues vamos a ir, como les decía, a probar estos taquitos. Y pues bienvenidos nuevamente acá a un nuevo video acá con Castillo Surfer. Así que acompáñenme ahí por la placita Olvera. Vamos. Bueno, ahorita vamos por acá como toda esta calle es la Main. Aquí tenemos el Freeway 101. Todo está diciendo que para allá es Hollywood, que está como unos 15 minutos aproximadamente con este tráfico. Puede hacer que sea unos 25 minutos, 20 minutos. Parte del Freeway 101. Como les digo, para allá es para Hollywood. Y lo contrario, para allá es ahí termina el Freeway. El 101 que se une al Freeway 10. Es que te lleva para San Bernardino y otros Freeway que más adelante se unen. Ya esta parte de acá es la que está allá, es la placita Olvera. Vamos a ver si ya abrieron todos los puestecitos que están en esta área. Un edificio viejito ahí. Ya podemos pasar. Por si vienen por acá, por la placita Olvera, aquí tenemos el parqueo. Acabal en la... Aquí es la... Antaria, calle Antaria y la Main. Aquí tenemos un parqueo. También hay otro parqueo más para allá. Así que el que a ustedes les guste. Vamos a ver si veo los precios. Dice aquí. De lunes a jueves y viernes. $2.50 por 20 minutos. Pero el máximo vale $17.50. Creo que en aquel... Una vez que vine parece que $20 dólares. No, no, en verdad, perdón. No me recuerdo. Bueno, pero ya vieron que anda por... Por esa cantidad, ¿no? El precio. ¿Qué será aquí? Dice ahí museo, plaza, cultura. Todo esto son edificios viejísimos. Ahí está un parquecito. Ahí está la plaza ya. Ahí, detrás de ahí, se encuentra ya la placita Olvera. Anda una excursión por acá. Este, aquí tenemos la iglesia. Esta iglesia está muy, muy bonita. Estamos hablando ya de una de las primeras iglesias, si no me equivoco. Esto es la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Ya ahí, donde están viendo detrás de esos buses, ahí está la placita Olvera. Tomas de la iglesia. Vamos a entrar aquí ya a la iglesia. Vamos a entrar aquí ya a la iglesia. Bueno, ya vieron ahí adentro de la iglesia. Este es su alrededor aquí afuera de la iglesia. Y dice que, pues, fue hecha en 1814. Así que espero que hayan visto un poquito ahí de la iglesia. Se la recomiendo si ustedes vienen acá a Los Ángeles. Que vengan acá por la placita Olvera. Este es el otro parqueo que les decía. Acá, acá en la esquina. Vamos a pasar ahorita. Miren, ahí está el parqueo Cabal enfrente de la placita Olvera. No puedo ver los precios acá. Pero habrá de estar entre 20 dólares o menos. Depende del tiempo que ustedes estén o aquí que ande paseando por acá. Un parque allá al final. Ahí están los puestecitos. Aquí pueden encontrar muchas cosas curiosas. Cosas muy bonitas. Aquí está ya la entrada de la placita Olvera. Aquí dice el pueblo de la reina de Los Ángeles. Bueno, así que mis queridos suscriptores. Bienvenidos a la placita Olvera. Para las personas que viven en otro estado. Pues si vienen acá a pasear a Los Ángeles. Les recomiendo acá la placita Olvera. Son aproximadamente como las 11.45. Todavía veo puestos cerrados. No sé si no hay nadie o están solos o tal vez vienen más tarde. Sí, hay muchos puestos así todavía cerrados. A lo mejor pues abren más tarde. Aquí tenemos un lugar. Sí, venden muchísimas cosas allá adentro. Vamos a ver si no nos dicen nada. Gracias. 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 Me van a disculpar. Pero un recorrido bastante rápido, ¿no? Porque no quiero que me digan nada. Bueno, el área donde están estos puestecitos aproximadamente es como un block. Como una cuadra de largo. Ya vamos a pasar por el otro lado. Ahorita vamos por el lado, por decirlo así, izquierdo. Para las personas que se gradúen en este año 2024. Cuarentón, mira. Cuarentón y suertudón. ¿Qué más? Miren este edificio. Viejísimo. No le veo algún, algo que diga el año. Disculpe, ¿a qué hora empiezan a abrir los puestecitos? A las 10. Oh, a las 10. Bueno, a las 9. Pero veo allá algo solo también. O sea, no hay puestecita abierta. Si está cerrado es que no van a abrir. Ajá. Viernes y sábado es más alegre, ¿verdad? Sí, sí, es más alegre. Gracias. Ya escucharon, viernes y sábado y domingo es más alegre por acá. Si no me equivoco, aquí está una foto. Pues se vea diferente, pero no estoy muy seguro si esta es la iglesia que fuimos ahorita. Esa foto es bastante antigua. Aquí está otra iglesia, pero no dice nada. No sé si es la a la que fuimos ahorita. Bueno, me está diciendo la señora de que muchos puestos están cerrados que abren a las 10, pero ya son pasadas a las 10. A lo mejor dice ella que si no abren, abren mañana. Ya que mañana se pone bastante alegre por acá. Esta calle es la Sunset. Perdón. Es la... Antes se llamaba Sunset. Hoy le han puesto César E. Chávez Avenue. Al fondo... Está la Union Station. Sí, creo que... No sé si es esa o... Creo que es esta. Hay un pass office también ahí. Está la Union Station. Esa calle estamos cabal aquí en la Alameda. Y César Chávez. Por los amigos que nos visitan de otro estado. Pueden venir acá a la Alameda y César Chávez para que nos ubiquemos acá. Así que yo quería probar esos taquitos. Y pues si ustedes se dan una vuelta por acá, pues vengan a probar también. Miren, aquí está otro negocio. Hay varios negocios por acá. Hay bastantes puestecitos por acá. Gracias. Así que seguimos caminando acá por la Olvera Street. Aquí tenemos otro restaurante. Miren este edificio que está, se encuentra acá. Fue construido en 1850. Wow. 1850. Sí, estos son los puestecitos que les decían que está cerrado. Pero dice la señora que ya para mañana. Ya mañana viernes ellos lo abren. Está más alegre el día viernes, sábado y domingo. A ver, será cierto. Sí, ya van a ser las 12. Ahorita son las 12 y 5. Esto tiene que faltan aproximadamente como 4 para las 12. Va atrasado este. Otro edificio bastante antiguo acá. Vamos a ver si encontramos el año de este edificio. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Y pues con la comida recuerden que hay bastante aquí restaurantes para venir a comer. Gracias por ver el video. Bueno, ya le dimos un recorrido acá a la Plaza de Olvera. Ya nos fuimos por toda esta área. Dimos la vuelta. Ahorita vamos a regresar nuevamente. Ya casi terminamos este recorrido. Y viene un señor con una guitarrita. Toca bien. Toca muy bien. Tenemos otras tomas de este edificio bastante viejito por acá. Bueno, allá al fondo de ahí empezamos este video. Ya casi terminamos acá. Ya pues este es el recorrido que hay acá en la Plaza de Olvera. Pues los invito acá a que vengan. Esta pues está muy bonito acá. Esta pues para venirse a distraer, este, comprar este, algún survenir. Y sí, hay varios restaurantes por si ustedes quieren venir a comer por acá. Hay varios. Bueno, y como les digo, pues es así como terminamos este video de la Plaza de Olvera. Un pequeño recorrido, ¿no? Y también pues tuve que salirme porque había mucha música. Empezaron a poner música por ahí. Pues ustedes saben que no podemos hacer. Es bastante difícil cuando hay música, ¿no? Así que espero que les haya gustado este video. Pues regálenme un like. Suscríbanse, por favor. Eso me ayuda bastante. Desde acá, desde la Plaza de Olvera. Desde esta área. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo a la próxima acá con Castillo Surfer. Chao.